¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Si la ciudad pide una buena efigie de su amado Batman para el Museo de Cera, pues se la daremos! Carlos Becerril es un veterano actor y director de doblaje mexicano. Con casi seis décadas en el ámbito del doblaje, hizo que su talento natural para encarnar diversos personajes con su voz lo hiciera recalar en esta profesión en donde se ha destacado. En trescientos de doblajes rescatamos Norman Bates, Al Pacino, El Espantapájaros del Mago de Oz, Harrison Ford, Warren Beatty. Roberto Cardino fue un actor de teatro, radio, TV y doblaje mexicano más conocido por haber sido la voz de La Antorcha Humana en Los Cuatro Fantásticos y Curly en Los Tres Chiflados. El Capitán Frío Rubens Medel fue un actor de televisión, radio, cine, teatro y doblaje nacido en España. Su tono de voz áspero y grave le permitía doblar usualmente a personajes mayores de edad o ancianos. Algunos actores a los que prestó su voz fueron Alex Gines, Peter Cajin y John Huston. Cascarón Bien, por lo pronto estoy muy fatigado. Debo descansar y darle reposo a mi fantástico cerebro por esta noche. Carlos David Ortigosa fue un actor, locutor y empresario de origen judío mexicano, uno de los pioneros en el doblaje mexicano. Fue el narrador de El Superagente 86, La Familia Ingalls y Swats, entre decenas de trabajos más. Héctor Andremar fue un actor de cine, teatro, radio, televisión y doblaje. Está bien, ven para acá. He estado guardando esta sorpresa para un caso tal como este. Espera. Cuyo papel más conocido en el doblaje fue El Hombre Araña de 1967 en su serie animada. Víctor Guajardo fue un actor, locutor y director de doblaje mexicano. Mejor conocido por ser el narrador de la serie de televisión de Batman en los años 60, de la cual también fue el director de doblaje de la misma. Villano invitado, Borges Meredith como El Pingüino. Además prestó su voz para actores como Anthony Quinn, entre otros. Era muy común escuchar su voz en narraciones de innumerables películas. Mia Farrow. En El Bebé de Rosemary. Caricaturas y series de TV. Esto está más difícil de lo que me figuraba. No te preocupes, un mal principio es un buen final. ¡Claro! Si al principio no tienes éxito, nunca podrás tener éxito. No te preocupes, no te preocupes, nunca podrás tener éxito.